Las autoridades del Caquetá se incautaron de maquinaria que estaba siendo utilizada para la explotación minera de manera ilegal. Así, fueron destruidas seis dragas y 19 personas capturadas por parte de la Fuerza Nadal del Sur en un operativo en el río Caquetá en contra de la minería ilegal. El resultado fueron seis dragas y 19 personas que estaban dedicadas a esta explotación de la minería ilegal. La Armada Nacional asegura que seguirán con los operativos en contra de la minería ilegal en los ríos Caquetá y Putumayo. La Armada Nacional con esto está contribuyendo de manera decidida a la protección de nuestro ecosistema, la protección de nuestros lechos de los ríos y en general a toda la flora y fauna que está alrededor del río Caquetá. Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes. En las últimas horas, las autoridades de Barranquilla capturaron a 12 presuntos miembros de las BACRIM señalados de ser responsables de varios homicidios en el municipio de Soledad y sur de la capital del Atlántico. Un duro golpe a la banda criminal de los rastrojos asestó la Policía Metropolitana de Barranquilla. Dos integrantes de esta organización criminal fueron capturados en un envolvente operativo en la que se logró la captura de estas 12 personas, 20 más notificados en la cárcel. Se logra la desarticulación de esta banda denominada Los Rastrojos, es la segunda fase de la operación Esperanza. Se realizaron 14 órdenes de allanamiento en el área metropolitana en lo que corresponde a Barranquilla, Galapas, Soledad y también en unos municipios vecinos como Sabana Larga y Sabana Grande. Según las autoridades, con esta operación se logra esclarecer por lo menos 28 homicidios entre los que figura el crimen de una guardia del INPEC en el año 2012. Estamos esclareciendo el hecho de Antonio Luis Guzmán Chamorro, de una persona sometida al proceso de justicia y paz que se estaba adelantando, pero a él era por extorsión, no había pagado una extorsión y por ese hecho comete en este caso. En estos allanamientos fueron incautados tres armas de fuego, droga y brazaletes del INPEC.